Es el amor de pareja el acto más pretendido, pero después de unos meses ya la cosa es al revés. Si se quedan por aquí con nosotros, quedarán muy sorprendidos cuando vean lo que pasa con el antes y el después. Mi amor, ¿no te importa que esté así de cerca mientras que estás leyendo tu librito? No, pero mi vida, ¿cómo me va a importar que esté de cerca? A mí me encanta, sí, tu voz, tu aliento. Tu aliento es un elixir de oxígeno para alimentar nuestro amor. Mi vida. Ay, tan bello. Eso fue el antes. Ahora vean el después. Mi amorcito, ¿me puedo quedar aquí mientras lees tu librito? Pero bueno, chica, ¿cómo te vas a quedar aquí mientras yo me leo mi librito? ¿Pero tú qué te crees? ¿Tú te crees que yo me puedo concentrar en la lectura contigo respirándome aquí en el cuello con ese aliento y esa cosa? Hazme el favor, chica, sacúdete. Además hace mucho calor. Quítate, quítate. Tráeme un refresco ahí con hierro, algo frío. Tráeme, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú qué te crees que somos novios todavía que fastidio contigo? Déjame tranquilo leer. Anda pues, búscame algo, búscame un refresco ahí con hierro, una cosa. Ya vieron que con el tiempo la cosa es al revés. Esto fue Televidentes, el antes y el después. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a la sección Impacto de Casa Tiberaz en el 2006. Padre, hijo, hijo de padre, donde abren su corazón las estrellas y nos dicen toda la verdad. Hoy, una estrella internacional que nos engalana con su presencia. ¡Bienvenida, Shakira! Shakira, antes de cualquier cosa, antes de comenzar esta entrevista, sé que la gente no puede creer en su casa que tú estés con nosotros. Así que, por favor, haznos tu grito, el que te caracteriza siempre. Shakira como que viene de una marcha, creo yo. Bueno, en fin, no importa. Shakira, vamos a hacerte la pregunta. Yo estuve pensándola mucho, pero he llegado pues a la pregunta para abrir esta entrevista. ¿Cómo estás, Shakira? Ay, imagínese, ¿cómo va a estar? Podría. Yo lo sé. Podría de buena. No, hermano. Podría de buena no. Podría de estar dando vueltas dentro del estacionamiento buscando un berraco puesto terrible, no que tenaz. Lo hubiese cantado al portero para que te abriera la puerta. Bueno, ¿cómo es que canta usted, Shakira? Bueno, Shakira, una pregunta que me ronda también, me ronda en la mente. ¿Ese es tu verdadero nombre, Shakira? Bueno, Shakira sí es mi verdadero nombre, pero mire, con tanto pesito que estoy haciendo aquí en este país por mover la riguita, ya yo me voy a cambiar el nombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál se va a poner? Ahora me voy a poner chequera. Chequera. Cómo no. Pero fíjese usted, me indica el señor coordinador que insistentes llamadas para que usted cante de nuevo. Shakira, por favor, cante de nuevo. ¿A cuál cámara esta? A la que usted quiera. Bueno, está muy bien. Shakira, ¿cómo está tu vida sentimental? Ay, hermano, eso está terrible, ¿no? Este hombre está muy celoso, eso está muy peluoso. Quiero que sepan todos ustedes, amigas y amigos en su casa, que Shakira mantiene una relación sentimental con el hijo de un famoso expresidente argentino. Sí, sí, pero ese hombre está tenaz con el tema de los celos, si quiere que lo meta todo el tiempo en todos los videos, no puede ser. Que se mantenga él también con unos realitos, yo no puedo estarlo manteniéndolo todo. Es verdad, es verdad. No, además que cada vez que se pone celoso, y me dices tú que se pone como un loro. No me digas, se pone a repetirle las cosas permanentemente. No, no, no es eso, se pone de la ruua, de la ruua, de la ruua. Ah, muy bien, mire, que fíjate que el grito este de loro le salió mejor que el anterior. A ver, Shakira, por favor, ¿cómo canta usted para toda América? Señor director, por favor, ponche la cara de Shakira en este momento, que va a revelar una gran verdad. Shakira, ¿quién es su padre? Bueno, mi... no, no, no puedo. Usted podía ganar mucha plata si se lo propusiera. ¿Sí? Sí, bailando. Dele para ver aquí, pero párense aquí, por favor. Señor director, nos vamos a levantar. A ver, dele ahí una bailadita. Mire, usted despedía el soltero, hay una fortuna. ¡Uy! Mire, póngase aquí para que usted vea que es divorciado la semana que viene. ¿Sí? Ok. Con esta imagen de Shakira... Nos despedimos hasta la próxima semana, compadre, hijo, hijo de padre. Shakira, cante y baile ahí, por favor. Eh, oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh, oh, eh. ¿Cómo es que yo? Ay, oh, eh, oh, eh.